Música Y vuelto Muy buenas a todos gente ansiosa Estamos en For Honor El rey El puto amo de este juego Está en casa de nuevo Más de un año como Grand Master Entre los 50 mejores jugadores del mundo En PC Y también en consola Cuando me la dejaron y en un solo día Llegué al puesto 68 69 si no me equivoco Hoy volvemos Después de 7 años Hoy volvemos Después de 8 meses sin jugar Vamos a probar el nuevo personaje Vamos a volver a coger el buscarle Y vamos a demostrar Que sin fuego sigue en forma Vamos allá Vamos allá No lo miréis, no lo miréis las reputaciones Ronda 1 Lo que sí estoy viendo es que Vamos, es instantáneo El juego va instantáneo Buen bait ahí Los juegos Me voy a gastar más los nuevos Timing tal No le he quitado esa mina ¡Victoria! ¡Victoria! Ocho meses más tarde ¡Papá! ¡Y sigo acá! Ronda 2 Cogiendo un poco intacto Para luego pegar al nuevo personaje ¿Dónde vas, crack? ¡Victoria! ¡Victoria! Otra Llego a hacer el pesado Llego a hacer ahí el pesado Si comía el golpe Porque creo que me intento devolver con un ligero El bloqueo excelente Un ligero Te vas Creo que era Podía devolver con pesado Ya, estaba ya haciendo Había apretado el triángulo Para hacer ya ejecución Ronda 4 Bueno No parece que Estoy que tan mal, eh Tranquilo, eh Que guapo Tocando Y ahora Cabezazo Otro Ligero Ligero Oh No Uff Y salto Jugándomela Podría haberle ya En vez de hacer el El Mira, no me acordaba que el zonal hace menos daño ahora En vez de hacer el zonal podría haber hecho ya un pesado ahí Y lo reventaba O el salto O ligero pesado Y lo reventaba Pero bueno Quise hacer un poco espectacular Y me quedé ahí De ojito, eh De con cuidado Bueno, primerito duelo Satisfactorio No tengo el equipo Porque no tengo el equipo con tres Ah, eso si me pusiese eso Vale, vale, vale Venga No oponente Vamos allá Venga, vamos allá Berserkerer Vamos a ver si podemos con la velocidad de un Berserker, ¿no? Vamos a ver si nos podemos enfrentar a la velocidad de un Berserker Venga Eh, sí Aquí se luchaba, allí Vamos para allá Cierto es, amigo Cierto es Empieza bien la cosa Eh, ¿qué os dais? Laj Estamina, estamina Saltas 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 a casa a casa y eso que parece el mismo clan que yo, hay amarillo ronda 2 a ver por listo amigo ahí tienes el golpe de carrera, el golpe de área es peor ahora o que y 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 Uy, casi le troqueo. Buen amigo, eh. Derrota. Ronda 4. Otra, eh. ¿No? Otra, sí, sí. Ahí está, ¿ves? Abrazo. Bum, para que relajes un poquito. Oh. 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 Te relajes. Te relajes. Te relajes. Bueno, combate, Luxi, bro. Nos vemos en la siguiente. Hop. Bye. Hop. Bye, de hecho. Creo que os haya gustado y entretenido estas primeras partidas en mi regreso, en mi vuelta. Sé que es poco, sé que es corto, pero me voy a ir ahora de vacaciones. Bueno, ahora mismo, mientras estoy subiendo esto, probablemente ya esté de vacaciones. Así que ahora mi vuelta, el día 16, grabaré algo más, grabaré... Bueno, hay otro vídeo para estos días, ¿vale? Cuando solo contra, contra el Kaioshin, ¿vale? Buscarle VS Kaioshin, quiero que lo veáis porque os va a gustar. Y nada, yo voy a seguir, cuando en mi regreso, seguiré jugando, probaré el Kaioshin yo, haré guía, del personaje, etcétera, ¿vale? Yo voy a subir esto día, nada más lo que me da tiempo a grabar antes de irme. Así que está pendiente porque habrá este y otros juegos durante toda esta semana y recordad, mi nombre está en fuegos. Si tú estás ocioso, yo, online. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!